Un encuentro erótico amoroso o si te fijas bien de erótico no tiene absolutamente nada tu cuarto pasando por libros, papeles, pañales, la cuna, las zonajas o también muchas veces nuestro cuarto lo ponemos y lo forramos como si fuera un recinto religioso entonces pues es difícil que el cuerpo se suelte y pueda conectar con su sensualidad con su sexualidad cuando estamos viendo la imagen de un Cristo crucificado en la cabecera de nuestra recámara y sobre todo volteando hacia abajo y diciendo mira nomás, mira nomás lo que están haciendo y yo aquí sufriendo por ustedes Bueno pues hoy vamos a hablar sobre los ambientes ideales que propician este desarrollo, esta invitación para que el cuerpo aumente su energía y pueda darse un contacto erótico amoroso Como todas las noches quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos el buen Giovanni Navarro Yo soy el doctor Gilberto Martínez y bueno pues me complace mucho tener la agradable presencia esta noche de Leslie Barba Salas, ella es licenciada en diseño y decoración de interiores Leslie, ¿cómo estás? Hola Gil, mucho gusto de estar aquí contigo compartiendo micrófono esta noche Pues sí, como lo mencionaste, el hablar de ambientes referentes a una habitación que ahora sí pues en particular de una pareja pues es algo muy agradable el estar aquí con ustedes Bien, gracias, gracias por aceptar la invitación porque bueno, hablamos del programa en pareja Lo abordamos desde muchas circunstancias, desde muchas situaciones, desde muchos puntos de vista Y uno de ellos pues es el ambiente relacional Y la verdad es que muchas veces no sabemos hacer un ambiente propicio O sea, alguien dice, es que me gusta mucho el rojo chillante Y tómala, pon el rojo chillante en el lugar donde llegas a descansar Quizás a leer un libro, a ver la televisión un rato Y tú dices, oye, no sé por qué no descanso Bueno, pues es que el rojo chillante no te va a invitar a que tu cuerpo Claro, descanse Descanse Vámonos de lo general a lo particular De lo general a lo particular ¿Cómo influyen los colores en nuestros estados de año? Bueno, mira, una frase muy importante es que un dormitorio dice mucho sobre la relación en pareja Si la decoras con equilibrio, pues obviamente mantienes vivo el amor y la pasión Y lo que estamos hablando esta noche que es la sensualidad primordialmente en una pareja Los colores principalmente se utilizan Nosotros pensamos que el rojo, los amarillos, los colores vibrantes son sinónimo de sensualidad Pero en este caso, como profesionista te podría decir que los colores basados en la relación de pareja Son los colores tenues, los colores cálidos, sin caer en los cafés, en los terracotas Podría decirte que un beige muy, muy ligero O si vamos un poco más de los fríos, los grises, no colores rata, fuertes Algo muy, muy, muy La línea de los colores tenues es la que nosotros manejamos para que las parejas tengan esa armonía dentro de su habitación Y puedan tener, como dices tú, no el cuadro, no el crucifijo Todos estos pequeños detalles que hacen que la habitación tenga una armonía Correcto Entonces los colores sí influyen en nuestro estado de ánimo Claro Y la recámara, pues es el lugar donde principalmente descansamos y hacemos el amor Claro, sí, de hecho, estuve platicando pues con amigos, amigas, haciendo encuestas No nada más con mis colegas, sino también con psicólogos, mercadólogos Entonces todos sabemos que los hombres son un poquito más visuales y las mujeres somos más sensitivas Entonces el poder hacer un equilibrio perfecto en una habitación Tenemos que tener tanto la luz, los colores como lo mencionamos Olores, todo esto es importante dentro de una habitación No nada más caer en la monotonía de decir, ah bueno, ya pinté mi cuarto, ya es sensual y es sexy para mi pareja O sea, tenemos que tener todo un contexto de puntos importantes a tratar para que la habitación No solamente por el color, sea impresionante o impactante para ambos Ok, correcto Vamos, ¿qué te parece si vamos de afuera hacia adentro? ¿Qué colores recomiendas, por ejemplo? Por ejemplo, pues yo te diría hasta de una casa Para que a la hora que llegues te den ganas de meterte De repente vamos por la calle y vemos casas con unos amarillos chillantes Que dices, híjole mano, ver diario tu casa de amarillo chillante O con unas combinaciones ahí medias estrafalarias Que dices, ya desde ahí te está predisponiendo A no elaborar esos rituales que todos tenemos para llegar Saber que estamos en nuestro cuartel general Claro Que estamos en nuestro nido No, mira, bueno, dicen que en gusto se rompen géneros Entonces, de mi punto de vista profesional sería hablar en cuanto a lo residencial Que todo mundo podemos comprar un botecito de pintura Y ponernos a pintar nuestra casa Y como dices tú, de lo general Yo recomiendo los colores tenues, los colores cálidos Sin caer en lo que te digo En colores vibrantes Los colores vibrantes nos alteran Nos ponen de nervios Rápido queremos estar haciendo las cosas Por eso en los restaurantes o en este tipo de comidas rápidas Ponen amarillos, rojos, azules Entonces, en nuestras casas Principal en las habitaciones Tenemos que tener este tipo de colores Que nos lleven a la pasividad O sea, que nos dejen en un ambiente No tranquilo, pero tampoco activo Porque para hacer el amor necesitamos Ese tipo de toques entre lo sensitivo Entre lo audaz La sensualidad Todo esto es lo que conlleva a poder tener Un, no sé, como un contacto físico No solamente en lo emocional Sino también en lo ambiental Muy, muy padre Entonces, eso es algo muy Que te llena Que te saboreas No nada más el estar con tu pareja Sino después de terminar Ver que todo está en orden Que huele rico Que terminas bien No solamente con él Sino también en el ambiente en el que estás Mencioné algunos de los eventos Que posiblemente Algunos radioescuchas Identifiquen en su cuarto Por ejemplo, el tener ahí Muchos libros apeñuscados O papeles Bueno, todavía fueran libros Decías, bueno, pues está bien Estamos leyendo Sí, claro Pero papeles Hay pilas de papeles Pañales Este... Juguetes del niño Mira, lo recomendable en una habitación Es que el niño Obviamente duerma aparte Claro Y este... Tener su propia habitación Es recomendable también No tener el estudio Por así llamarlo Libros O la computadora O la televisión Dentro de una recámara Este... De pareja Solamente una pequeña credenza Fotografías de la pareja O en este caso Si hay familia ya Bebés O niños Pues tener sus fotos familiares No sé Tres Nada más La foto de la suegra No, no, no Esa no entra Ni de broma Definitivamente que no No, 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 no Imagínate a la hora de la... Rompe el ambiente El erotismo Y ves la cara de la suegra Pues no, cómo No, no, no Eso hay que evitarlo Sí, es importante tener orden Para que esto genere una armonía visual En cuanto entres a tu cuarto Es importante también Que cuando tú tengas una habitación Pequeña, grande No importa el tamaño No coloques tu cama Luego, luego Al entrar a la puerta Siempre es Al lateral O este Posterior a ella Sí Vamos a una breve pausa comercial Si me lo permites Y regresamos con esta situación Para irnos paso a paso Sí Y entonces Podamos ir recreando En nuestra imaginación Todo lo que nos estás diciendo Muy bien El acomodo de la cama Vamos a continuar con este Con esta situación 3122-1190-3647-1883 Nuestros teléfonos en cabina Nuestro WhatsApp 33 1019-0712 Vamos a una breve pausa comercial Y continuamos Bien, continuamos aquí En tu programa En pareja El día de hoy Hablando sobre Cómo es tu ambiente Cómo preparas Cómo Estás Construyendo Un ambiente propicio Para el amor La sensualidad El erotismo Para que vivas La sexualidad Cómo está Decorada Tu habitación En donde principalmente Descansas Y haces el amor Bueno, pues esta noche Me acompaña Leslie Barba Que es precisamente Experta En diseño Y decoración De interiores Tenemos participación Del público Terminación 9838 Dice Hola Soy César Buenas noches Yo condiciono La habitación Ah, yo condiciono La habitación Cromoterapia Aromaterapia Musicoterapia Velas Y vino tinto O de perdida Un motel O bodega grande Con muchas cajas De cartón Wow Muy bien Muchas gracias Al buen César Que nos habla Bueno Y eso sería importante ¿No? Preguntar a nuestro A nuestro público ¿Usted cómo Decoraría Su habitación Si usted pensara En un ambiente Sensual Que lo invite A vivir Los Los placeres Pues los placeres Más sensuales Sensitivos Olfativos Auditivos ¿Cómo decoraría Usted su habitación? Pues ya menos Y compártanos Sus opiniones Son parte importante De este programa Bien Entonces Estamos En que Estaba la recámara Y la La cama La cama ¿Cómo la íbamos a ubicar? ¿O cómo la tenemos que ubicar? Exacto Mira Obviamente Pues todos tenemos Diferentes opiniones Pero desde mi punto de vista Profesional La cama Al momento de entrar Al momento de ingresar Al cuarto Debe incitarte O debe de hacer Un caminamiento Hacia ella Es importante Que tengas Este Elementos visuales Como lo que te comentaba Una credenza Para poder seguir Como ese camino Ese pasillo Es importante Que la cama En la En el muro cabecero Coloques Tu Tu cabecera Pegada al muro Para evitar Incidentes Posteriores ¿No? Entonces Pues se recomienda Poner cabeceras Con algodón O con Tipo de tela Acústico Que ya los venden En todas las mueblerías O si tú la haces Si tú quieres hacer Tu cabecera Es importante Que coloques Un colchoncito Debajo del tapiz Que le vas a poner Para evitar Este Pues no sé Daños O este Que estés molestando Al vecino ¿No? En su momento Que se esté oyendo Si claro El traca 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 Si También es importante Señalar Que es Para eso Están hechos Los buros Hemos perdido A veces la costumbre O hemos puesto La cama Toda hacia la pared O hacia el muro Y nuestra pareja Duerme De ese lado Entonces En un futuro Eso genera también Problemas Dentro Dentro de la psicología ¿No? Porque nosotros También manejamos Este tema De la psicología En pareja Como diseñadores Sabemos A veces Nos metemos Hasta Hasta lo más íntimo De una recámara Y conocemos Sus gustos Este Conocemos Lo que les agrada Lo que no les agrada Y esto es lo que Nos han comentado Muchas veces O sea La mujer es la que siempre O por lo regular Duerme del lado de la pared Porque no tienen buros Entonces es importante Que en una habitación Se tengan sus buros Para poder crear Esa individualidad Entre cada uno de ellos Que cada quien Tenga su espacio No importa si a uno Le toca del lado del clóset O si al otro Le toca del lado del muro Esto es muy muy importante Para que ellos Generen como esa independencia Sabiendo que están Dentro de un cuarto Dentro de una habitación ¿Sabes? Entonces es importante Tomar en cuenta eso Ese tequeso Yo no lo había oído Y no lo había considerado Como tal ¿No? Los buros Son importantes Para dar también La visión De una individualidad Y que cada quien Ponga en su buró Pues muchas cosas Que en la noche Son importantes Tenerlas ahí Desde el vaso Con agua ¿No? Hasta la lamparita Para poder leer Y no molestar A la pareja Hasta cualquier otra cosa El reloj Etcétera Etcétera ¿No? Sí También hablando Ahorita de la cama Es importante también Cuando vayas a tener Tu ropa de cama Colocarle Ya sea Colores neutros El duvet blanco Y los cojines En tonos Un poquito más elevados Un azul Pero sin caerte Digo En los colores Vibrantes Entonces Todas las telas Que uses Tienen que ser suaves Para el tacto Como lo vengo repitiendo La mujer Es sensitiva El hombre es visual Entonces No perder Como estos Estos dos sentidos De la individualidad Dentro Dentro de una habitación De pareja Correcto Muy bien Entonces Ya estamos hablando De la posición De la cama Lo importante De los burós ¿Qué seguirá? ¿Texturas? Las texturas También son importantes Ahorita como lo comenté Y también Algo Un punto importante En esto Es manejar Todo No sé Si se podría decir Como de dos Por ejemplo Almohadas Que sean dos Cojines decorativos Dos Riñoneros Dos ¿Para qué? Para que esto Como te digo Es individualidad En la pareja Si alguien quiere Tirarlo al suelo Y decir Bueno yo me quedo Con este Tú tira este O sea Es manejar Ese Como esa reacción Visual Entre ambos De decir Bueno yo tengo Este cojincito Pero me gusta Más la riñonera ¿No? O sea Es crear Como ese aspecto Y en cuanto Un tema muy importante También dentro De la habitación Es el tipo De iluminación El tipo De iluminación Siempre tiene Que ser cálida Muchas personas A mí me dicen Fría Porque me genera No sé Frío Yo digo No, no, no O sea El tipo de iluminación Por ende En una habitación Tiene que ser cálida Si es posible Y está dentro De tus posibilidades Tiene que ser Dimeable Que puedas subir O bajar la intensidad Depende del momento Que estés con tu pareja Si estás leyendo Si estás haciendo el amor Si estás Platicando O simplemente O simplemente Quieres dejar Dejar la luz Prendida Porque estás pasando ¿No? Entonces Esto es un punto Importante también Que hay que Que hay que respetar Dentro de una habitación De pareja Sí, porque Llegas a un lugar Donde la luz Es blanca Y Y muchas gentes Dicen Le puso un foco Ahorrador Y dices Híjole Mano Estás ahorrándote También las emociones Porque No te sale Más que Bura tristeza ¿No? Se ve tétrico El asunto Sí Y yo creo que también Hay focos ahorradores Cálidos Amarillos Sí, sí, sí Ya ahorita ya El ambiente Bueno En cuanto al diseño Interior De cualquier espacio De tu casa Ahorita ya es costeable Antes Era una Una carrera Una licenciatura Que era de segunda mano Ahorita nos están retomando mucho ¿Por qué? Porque ahorita ya hay Muchos problemas psicológicos Que nosotros Contrarrestamos con ello Y uno de ellos Es el divorcio ¿No? Entonces Las habitaciones Tienen mucho que ver Con las parejas El cómo se llevan El cómo se hablan El tipo de reacciones A veces no nos creen Los clientes Pero cuando Hacemos ese cambio De su habitación De cómo estaba A cuando llegan Dicen No lo puedo creer O sea Hemos visto cambios De actitud Este Hemos visto No sé Que a veces no pueden dormir Porque tienen insomnio Y logran dormir Entonces es algo muy muy padre Cuando puedes lograr Esta armonía visual Este ritmo En la habitación Es muy muy padre Cuando ves a los clientes Y te dicen Es verdad Es verdad lo que decías Sí Qué padre Qué padre tu trabajo Porque bueno Usted amigo Amiga radioescucha No ha sentido O ha sido consciente De llegar a un lugar Y sentirse bien Que le dan ganas Pues de estar ahí De sentarse De platicar De leer un libro ¿No? Sí, sí, sí Yo recuerdo Que hace unos años En mi consultorio De repente me decían Mis pacientes Qué agradable está aquí Y dice Habla mucho de usted doctor Y yo decía ¿Cómo la decoración Habla de mí? Pues no sé Pero habla Habla de usted Y fíjate que yo tenía Muchas plantas Ahí en el consultorio Y esto no fue por Por Influencia familiar ¿No? Digo Mi papá Para nada le gustaban Las macetas Mi mamá sí A mi mamá sí le gustaban Pero Opté por tener Plantas en el consultorio Y no Y que no fueran de plástico Sino que fueran naturales Sí, claro Haciendo también una ¿Cómo se llama? Como un ejemplo De la vida ¿No? La vida no es sintética La vida es natural Y así Lo que empieza Termina Entonces Sí, tiene que ver mucho El tipo de ambientación Y como bueno Nos comentaba César El lugar a veces No importa pues Puede ser un motel Puede ser una recámara Sí varía mucho Porque un lugar es comercial Y el otro es tu habitación Entonces Sí hay que separar un poquito Estos dos Este Ambientes De un motel A una A una casa A una habitación de pareja Entonces Hay que Podríamos hablar también De una habitación En un motel Como tendría que ser Es Pero es muy independiente ¿No? Es Ya lleva de la mano Que el motel Pues vas una vez No sé Al mes O dependiendo Pero no es repetitivo No es constante Y cuando estás con tu pareja A veces los clientes Nos dicen Es que Estoy insatisfecho No es que estés insatisfecho Simplemente que a lo mejor No tienes el ambiente adecuado Para poder desarrollar tu sexualidad Como lo mereces Y tu descanso también Claro, claro Ahora, vamos a hablar De los hoteles Y fíjate que los hoteles Ahorita que yo recuerdo Están precisamente Decorados Y constituidos Como tú lo acabas de decir Con colores muy tenues Las sábanas blancas Si acaso Un gris O un azulito Ahí tenue Y que llegas al cuarto Y realmente Te dan ganas De dormir De descansar Y que al día siguiente Cuando te levantas Te levantas De buen humor Porque te sientes descansado Sí, así es Pues ellos pueden hacer la prueba Todos los que nos escuchan Primero pintando su cuarto En colores que no sean rojos Vibrantes Porque también nos topamos Con una clienta Que tenía su cuarto rojo Y decía Me duele la cabeza Todo el tiempo me duele la cabeza Bueno, descubrimos Que su oficina Tenía toques platas Y cuando llegaba a su casa Tenía toques rojos Entonces imagínate Gil Cuando llegaba Entonces era una bomba Que ya estaba Ya a punto de explotar A punto de explotar Qué barbaridad Bueno, pues nosotros Estamos a punto De irnos a otro corte comercial Les recuerdo Nuestras líneas telefónicas Y en cabina Llámenos Y pues Compártanos Cómo Cómo le gustaría A usted Que Decorar Su recinto Sagrado Erótico Amoroso O sea, su recámara Pues, ¿no? Así es que Platíquenos Cuál sería Su 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 imaginación O su fantasía 3122-1190 3647-1883 Y si lo desea Puede mandarnos Un mensaje Vía WhatsApp Al 33 1019-0712 Vamos a un corte comercial Y regresamos Bien, pues seguimos esta noche Platicando aquí con Leslie Leslie Barba Sobre Estos ambientes En donde Nos motivan Para descansar Y para vivir El amor El erotismo La sensualidad Estamos hablando De la decoración De su recámara De su casa En general Pero de su recámara En especial Para vivir El amor En pareja Y bueno, pues también Influye Los rituales Que vamos teniendo Antes de dormir Por supuesto El evitar Que esté la televisión En el cuarto Y que todas las noches Antes de dormir Podamos ver la televisión Y que mucha gente Lo utiliza Como somnífero Es que si yo no veo La televisión No me duermo Y generalmente La pareja Tiene que aguantarse El que El compañero O compañera Esté con la televisión Prendida Hasta que se queda dormido La televisión Sigue prendida Le apaga la televisión El compañero Se despierte Y dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se la vuelve a prender Oye, ya estabas dormido Pues apágale No, no, no Pero es que sí Estaba viendo aquí Y es Un momento O una situación En la que puede generar Un conflicto Y no solamente Conflicto de biorritmos De a quién le da sueño Primero Sino de cómo se enfrentan Y se abordan los problemas Exacto Que ahí es donde Está la clave del asunto Miguel Peña Nos habla y dice ¿A qué se atribuye El incremento De hoteles de paso En Guadalajara Y en qué porcentaje Acuden las parejas casadas? Mira, Miguel Este El porcentaje Que se atribuye El incremento De hoteles de paso Es porque Pues obviamente A veces en nuestras habitaciones No tenemos La organización Adecuada O la limpieza La higiene Este Para poder Hacer este tipo De ambiente Cómodo Tranquilo Invitar a tu pareja A pues que también Se una contigo A estar dentro de ella Y bueno ¿Por qué Ha aumentado El porcentaje Este De las parejas casadas Que acuden A este tipo De hoteles de paso? Bueno A veces uno quiere Experimentar cosas nuevas ¿No? No necesariamente Tiene que ser Porque Quieres Tener sexo Y punto ¿No? O sea Hay veces que Las cosas que haces En tu casa Pues son A escondidas De los niños O el ruido O este tipo De cosas Entonces No es malo Que las parejas Una vez al mes Una vez cada dos meses Asistan a ellos Porque es algo Muy muy padre En el cual Interactúas con ella De una forma privada Y haces que esto Pues se vuelva Algo pues divertido ¿No? No es para mí Desde mi punto de vista No es malo Es bueno que Rompas esa monotonía De estar en un mismo cuarto Y que todas las noches Este te acuestes Viendo el mismo Color de cortina El mismo Tipo de tono De tu habitación Entonces Bueno Las parejas Hacemos esto Para romper Este tipo De monotonía Y decir Bueno Que rico También se disfruta En los hoteles O en los moteles En este caso Que son hoteles de paso ¿No? Sí Sí estoy de acuerdo Contigo Leslie Porque Hay veces Que no se puede Y más parejas Cuando tienen hijos Pues no se puede Y entonces Se va Coartando La posibilidad De expresar La sexualidad De la pareja Pues al máximo Con mayor intensidad Con mayor Despreocupación Claro Y aparte Pues ahorita Que las casas Están hechas De una manera En la que se escucha Todo O sea Realmente Puedes escuchar Hasta lo que están Hablando No gritando Los vecinos Es a lo mejor Cuestiones que la pareja Pues tiene que guardar Mucho ¿No? Que los vecinos También estén Como ahí a la espera De ah ok Ya la cabecera Ya se está moviendo Y o sea Este tipo de cosas O cuestiones Yo apoyo mucho O sea De que rompas Esos esquemas Que te dicen Solamente en tu habitación Tienes que hacer el amor Bueno ¿Quién me lo dijo? ¿No? O sea Te digo que hice encuestas Y muchas personas No les importa el lugar ¿Sabes? Pero hablando De una habitación Este Pues llevamos Este contexto De organización Armonía Todo lo que Lo que hemos hablado En este tema Bien Olor Olores ¿Qué nos recomiendas? Bueno Les recomiendo Que si lo van a usar Todo el tiempo Compren Hay unos muy prácticos En el súper Marcas Pues hay muchas Se conectan a la luz Y puedes tener tu aroma Todo el día Todos los días O si en este caso Prefieres solamente Tenerlo La sensación Un solo día Puedes comprar un aceite Para hacer masajito Yo les recomiendo mucho El sándalo Es muy muy rico El olor Es sensual Te lleva A descubrir otras cosas Que ya que lo usan Pues veremos ¿No? Nos platican y verán Sí, sí Este tipo de aromas Son muy muy ricos Entonces les invito A que si lo hacen Por un día Sea este O si lo hacen Por varios días Prolongado Pues ya compren Su aromatizante En el supermercado Y lo conecten Directamente a la luz Y todo el tiempo Vas a tener Un ambiente rico Un ambiente agradable A tu olfato Ok Y si van a utilizar Inciensos Pues también Que sean inciensos Muy finos Muy suaves Se recomienda Ser suave Este No el típico Que luego luego Te llega Y hasta dices Ay Ay que está pasando aquí ¿No? Que están vendiendo Sabes Este Que están fumando Sí Lavanda O sea en los inciensos La lavanda Es muy rica Este Venden unos muy especiales Para este tipo En tiendas autorizadas Son muy muy ricos Y los puedes colocar Nada más El día que vayas A tener Este Intimidad con tu pareja Y son Queda el olor No sé Una noche Y huele delicioso Se lo recomiendo De verdad Se lo recomiendo Sí Muy interesante Esa parte del olor Y más para Pues Las personas Que de repente Nos conectamos mucho Con el olor Sí claro Porque eso también Puede ser Un motivo En el que Bloquee el erotismo O sea un bloqueador Del erotismo Y te Se te va la onda Pero Con un mal olor Exacto Independientemente Del aseo Y de la higiene personal Y es que a veces Fíjate Gil Que el olor Nos lleva luego Luego a la higiene ¿No? O sea no lo asocias Como que Ay huele feo Es porque No hay higiene O no está limpio El cuarto Entonces a veces El tema No va por ahí Pero sí Psicológico O sea luego Luego nos transportamos A que O la pareja No se bañó O le huele los pies O una cosa así ¿No? Entonces para evitar Ese tipo de cuestiones Alternas Sí es recomendable Que de uso diario Tengas esto Y si no Puedes practicar Estas Estas lecciones De poner tu Tu aromatizante Tu incienso O lo que Los aceititos Para el masaje Para siempre tener Algo Algo cómodo Y como dices tú El olor Que es lo más importante Claro Además de bañarse Se ocupe o no se ocupe ¿No? Así es Así es ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces no preparamos Ese ritual? ¿No? De bañarnos De prepararnos Para tener un encuentro Erótico Amoroso Muchas veces Las parejas En la noche Pues llegan Cansadas del trabajo Sudados O sudadas Y entonces Pues no es lo mismo Sí Definitivamente Y luego un ambiente Como decimos Todo desorganizado Lleno de papel La televisión prendida Los niños llorando Entonces hay que ir organizando Poco a poco Para poder disfrutar De la sexualidad A veces Tener sexo No nada más Hacer el acto sexual ¿No? Sino disfrutarlo Desde antes Meternos a nuestra casa Y después de la casa Darnos un baño Ir a nuestra habitación Y que se sienta limpia Que nos acoja Que nos llene De esa calidez Y que bueno Dices Bueno no Si no quiero tener Nada con mi pareja Duermas tranquilo Sientas esa sensación De comodidad Eso es lo importante ¿Sabes? Sí Muy importante Eso que nos dices ¿Qué más? Bueno mira Este Dentro de la habitación También es importante Que nos quedamos Creo que Este A la mitad De lo de las telas En cuanto a cortinas En cuanto a cojines Este Es suave El chenil Si lo pueden conseguir Si ustedes quieren hacer Sus cojines En su casa Es muy muy suave Se los recomiendo Este La almohadita Puedes hacer una almohada En las cortinas Se necesita tener Por lo regular Dos tipos de cortinas Una es Una cortina transparente Para que los radioescuchas Y quieren hacerlo Y la otra Es un blackout Es una tela Muy este Gruesa Para impedir Que los rayos del sol Entren Entonces si tú quieres Llegar a tu habitación A las 2 de la tarde Y quieres Que no se vea Absolutamente nada Cierras tu blackout Y mira Tu habitación Se vuelve Completamente oscura Prendes tus Este Foquitos Velas Luz cálida Dimeable Como tú lo prefieras Y esto te recrea O te Te manda A sentir A las sensaciones Y es muy importante Si no tienes Como el control De decir Bueno si llego Hasta la noche O si llego A mediodía Entonces esto es Como para las parejas Que no nada más En la noche Gile Entonces Que si es cierto Eso Cierras con la Con la cortina Gruesa Y entonces Obscureces tu cuarto Y entonces Lo favoreces O puedes favorecer El que haya Una luz tenue Si Ya sea una vela Ya sea Una luz indirecta Etcétera Etcétera Y este Porque muchas parejas Dicen no Bueno pues es que Nada más en la noche Tenemos tiempo Exacto Y te digo O sea las mujeres En ocasiones Este Pues no nos gusta Que se vea todo ¿Sabes? Entonces Hay que cerrar Esas cortinitas Y a veces Los clientes dicen Es que es muy caro No es caro Tú lo puedes hacer O sea si tú ya tienes Tu cortina de Tergal Que son transparentes Estas cortinas Puedes conseguir Este En cualquier Tienda Parisina Comprar tu tela Y hacer tus cortinas Con blackout O mandarlas a hacer No No genera un costo grande Entonces a veces Las personas piensan Que es Costoso el hacer Todo ese tipo de cosas Que estamos platicando Pero realmente Es muy económico Si le das la importancia A cada uno de los detalles Dentro de tu habitación Si Y darle la importancia Pues tiene que ver también Con ese gusto Con ese amor Con esa ilusión De que ese ambiente Pues es tuyo Y lo vas a disfrutar Al máximo Así es Así es Gil Sí sí Bien 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 Interesante Todo esto Estamos hablando El día de hoy Sobre los ambientes Ambientes que Nos motivan Nos incitan Y nos excitan También Para poder Expresar Practicar Nuestra sexualidad Nuestra sensualidad En pareja Así es que Importante Todo lo que también Usted nos pueda comentar Cuál sería Su ambiente ideal Su escenario Perfecto Para vivir el amor Y el erotismo Bueno pues ya Menos 31 22 11 90 36 47 18 83 También Nos puede mandar Un mensaje Vía whatsapp Al 33 10 19 07 12 Vamos a un breve Corte comercial Y continuamos Bien pues Estamos en la parte Final del programa Un tema Interesante Como decorar Nuestra recámara Para propiciar Un ambiente Un ambiente adecuado Propiciar un ambiente adecuado Para el descanso Para la calidez Para el amor Para el erotismo Para la sensualidad Y que las parejas Si Que tengamos hijos O los que tenemos hijos Pues no solamente Pues decoremos Pues decoremos Nuestro cuarto Como Toy Story O como Disneylandia Y el pato Donald Y ahí Mickey Mouse Pues eso no es Créamelo Nada Nada erótico Pero entonces Entonces si Es recordatorio Es un recordatorio Para que las parejas Pues podamos Ejercer nuestro derecho A tener nuestro cuarto Nuestra recámara De una manera En la que sea El cuarto de mamá Y de papá Y que sea diferente Al de los hijos Y que sea diferente Al del hijo Que sea diferente Al de la hija Que sea diferente Al cuarto de juguetes O al cuarto de la televisión Que sea un cuarto Que nos inspire Fíjate Poco se habla de la inspiración Pero la inspiración Es muy importante Y te lleva a la sensualidad Este Bueno Como te comentaba Gil Dentro de lo que dices tú Este De tener como esos espacios Yo me topé con una clienta Hace Pues no sé Meses En el cual ella nos decía Yo quiero Que haya un espacio Solamente Para Pues Los juguetes En este caso Los juguetes de mamá Sí, de mamá Y de papá Y de papá Ajá Entonces nosotros Dentro de su closet Hicimos una pequeña cajita Que solamente tenía una llave Por si el niño La niña entraba Como caja fuerte Así es Entonces solamente ellos Tenían el control De abrir y cerrar eso ¿Por qué? Porque es muy importante Que si el niño entra A veces no sabe Qué es eso ¿Sabes? Entonces Y que mami ¿Qué es esto? Pues no A veces no sabes Ni qué decir Y ay Es un juguete Y al rato anda diciendo En la escuela Ay ese es un juguete Como el que tenía mi mamá Entonces ¿Por qué este pepito? Y no tiene patitas Sí, sí, sí Entonces tienes que ser como Y nomás tiene un ojo Sí, por favor Entonces tienes que tener Como ese autocontrol ¿No? De todo esto con tu pareja Y obviamente si hay niños Como tú lo decías Tener Si en los cajones Vas a poner algo Bueno Tener las cajitas Con No sé Llavecita O algún listón Que no pueda abrirse Y decirle A ver esto no O debajo de tu ropa interior Ponerla Y no pasa absolutamente nada Entonces Eso a mí me pareció Algo muy muy agradable De esta clienta Porque protegía O sea Obviamente la infancia De sus niños Hablando ya de otro tema Pero es muy cómodo El poder entrar Sin ningún problema A la habitación De nuestros padres Y saber que podemos Ver la tele Abrir un cajón Y no pasa nada Si no conocemos De esto ¿No? Sí Y sí Es mucho más a gusto Es mucho más Pues confiado Relajado El tener sus juguetitos Guardados Sí Guardados Y no estar ahí Con el Con el pendiente De que lo vayan a sacar Y al rato Este Se metan en explicaciones Que ni siquiera Saben qué van a decir Sí Que a veces no sabes Ni qué contestarle Porque pues no está en la edad ¿No? Y a veces sí Cometemos los papás Muchas imprudencias Y pues lo que lo pagan Son los niños ¿No? Así es Bien ¿Qué más? Por último me decías Algo importante Bueno mira Aparte de hablar Sobre la ambientación De nuestra recámara Es importante Que ya dentro del tema Que estamos hablando Para desarrollar plenamente Nuestra sexualidad Pues hacer un pequeño resumen ¿No? Preparar el ambiente Es punto clave Para poder tener Y desarrollar bien Nuestra sexualidad Esto pues se logra Con velas Flores O distintos tipos de luces Entonces No olvidar también Este Estimular el olfato Que también ya lo hablamos Con esencias Este Aromatizantes Como lo que tú gustes Una música agradable Siempre es importante La música también ¿Cómo no? Entonces puedes tener Un pequeño iPod Con tus bocinitas Este O guardar música Ahorita ya asustaba mucho El spotty Entonces Ya de tu preferencia Pues como tú quieras O como tú te Te pongas de acuerdo Con tu pareja ¿No? Usar aceites O hacer un pequeño masaje También es importante Preparar algo rico Este Para estar como comiendo Es también Un punto clave Para poder desarrollarnos Plenamente Y que no falte La lencería ¿No? Porque Pues también dándole punto A los hombres Es algo Relacionado con la sexualidad Poderles darle como ese plus No solamente vestir nuestra cama Vestir nuestra habitación Sino también pues vestir a nuestra pareja Tanto hombre y mujer ¿No? Tener como buen gusto Para este tipo de cosas En tu ropa interior Sí Punto importante Muy importante ¿No? Y cuidar esa ropa interior Que de repente Se convierte en unos calzones Matapaciones ¿No? O en unas batas Sí, sí De hace mil años Este Y en ese sentido Pues muchas veces Los hombres también Somos muy reacios Creemos que eso no funciona Recordar A todos los hombres Que las relaciones sexuales No solamente son genitales Exacto Que tenemos que agradarle A nuestra pareja A través de la vista Del oído Del olfato Del tacto Es importantísimo Antes De llegar al contacto genital Así es Así es Y quisiera Este Aprovechar Pues para dar mi Mi teléfono ¿Cómo no? Y que se comuniquen conmigo Para si tienen alguna duda Ya sea en su casa Como general Como tema general O ya dentro De la habitación De pareja Y bueno Mira Ahorita Las primeras cinco personas Que se comuniquen Con nosotros A mi teléfono celular Que lo voy a proporcionar Van a tener una asesoría Completamente gratis En el área O espacio Que ellos requieran Ayuda Ya sea Pues no nada más En la habitación Sino cocina Este patio Terraza Como ellos gusten Mi teléfono es Treinta y tres Treinta y tres Treinta y uno Setenta y ocho Cero siete Noventa Lo repito Mi teléfono es Treinta y tres Treinta y uno Setenta y ocho Cero siete Noventa Y reitero Mi apoyo a todos los Radioescucha Y espero que este tema Haya sido de su agrado Porque realmente Es muy importante El tener Toda esta organización Dentro de una habitación De pareja Bien Todavía nos quedan Unos cinco minutitos Ok Muy bien Este Leslie Pero qué importante Es esto que nos Recuerdas El hecho de generar Espacios Exclusivos Para el placer En la pareja En una Sociedad Donde vive Cada vez Más acelerada Más estresada Con más Tecnología A la mano Con más tecnología El celular No lo dejamos Para nada Que si vamos A acostarnos Tenemos que ver El Facebook Antes de dormir Porque si no Entonces no podemos Descansar Yo les recomiendo También que Hagamos Este O dejemos De usar este tipo De aparatos Antes de dormir No son tan necesarios Podemos tener La televisión En la sala Y ver un poco Irnos a nuestro cuarto Y dejar nuestros celulares En la cocina En una cómoda En donde ustedes quieran Pero no llevarlos Dentro de la habitación Porque ya está el celular Sonando a las 12 de la noche Y la mujer está De que quién es Quién te está hablando Hasta ahora Yo sé que a lo mejor A veces es trabajo Pero es importante No permitir Que este tipo De No sé De mensajes Generen un problema En nuestra pareja ¿No? Tanto en hombre Como en mujeres Sí Bien Bien Muy válida Tu acotación En el sentido De que también Los aparatos En la noche Hay que apagarlos No tenemos que postear Todo lo que Todo lo que vemos Porque luego nos llega El mismo meme Diez veces Claro Yo digo Bueno La persona que lo manda Ha de pensar Si no se los mando Al grupo A mis cinco grupos Que tengo Híjole No lo van a ver Entonces Se van a perder De este gran meme En toda la vida Sí Te llegan como cinco mensajes Al mismo tiempo Y todos tienen que ver Con lo mismo O las típicas cadenas ¿No? O sea también Sí 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 Feliz martes ¿No? Veinticinco felices martes Dices Sí ya con uno tenía Pero también es el Veinticinco felices miércoles Y veinticinco jueves Y lo mejor de hoy Es que es casi viernes Y por eso dejas de prestar La atención a tu pareja O sea Esos cinco minutos Que podrías estar viendo El Facebook O checando el WhatsApp Bueno unos besitos Antes de dormir Unas palabras Esto hace Que no nada más Tengas como esa comunicación Con tu celular ¿No? Sino también interactúes Con tu pareja Que a lo mejor No la ves en todo el día Y llega cansada Y quiere por lo menos Unas palabras De verla ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Sí ¿Cómo te fue? A veces por WhatsApp Hasta agarras el WhatsApp Oye ¿Cómo te fue? ¿No? O sea ya no hay Esa comunicación De frente ¿Sabes? Esto es muy muy importante También hablarlo Sí Sí Parejas que dentro De la misma casa Se mandan mensajes Sí 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 Entre los hijos ¿Sabes? La mamá Oye ya vente Te estoy hablando Para comer Oye no O sea no ¿Sabes? Sí Sí Definitivamente que esto no debe De seguir sucediendo No debe de suceder Sí sucede No debe de seguir sucediendo Bueno hay que poner atención A todo este asunto Y sencillamente Llegar al cuarto Y establecer también rituales Donde el cuerpo sepa Que ya va a descansar Sí Que se prepare para dormir Que se prepare para platicar cosas sencillas Sí Puedes prender tu aromatizante Relajarte Escuchar música Sin caer en el acto sexual Como tú lo comentabas No nada más una habitación Es para Pues para tener sexo ¿No? Sino para descansar Para dormir Que te acoja tu habitación Que sientas esa comodidad Que no tuviste todo el día del trabajo O que no tuviste un día bueno Entonces llegas Descansas Te quitas los zapatos Huele rico Entonces ya tu pareja No sé Te preparó algo de cenar Entonces todo eso es Como dices tú Un ritual Que te va generando Este Actitudes diferentes No nada más Con tu pareja Sino con todos los que te rodean En el ambiente laboral Familiar Todo Claro Porque tu cuerpo Entra en contacto Con un real descanso Claro Una verdadera manera De descansar Y de disfrutar el sueño Sí Y aprovechando pues ahorita Que estoy también aquí contigo Pues agradecer a todas las personas Que estuvieron presentes Y que estuvieron escuchando También a los que me ayudaron Y compartieron las encuestas Que fueron muy chistosas Este Me causaron Gracias pues Pero sí Sí les agradezco Tu teléfono nuevamente Leslie Mi teléfono Se los repito 33 31 78 07 90 33 31 78 07 90 Quedo a su disposición Cualquier duda Comentario Ahí estaré presente Perfectísimo Muchísimas gracias Leslie Y esperemos pronto Verte nuevamente por acá Claro Con gusto Gil Gracias a usted por su atención Yo soy el doctor Gilberto Martínez Mi número de contacto es el 333 441 5667 333 441 5667 Gracias por su atención Yo lo espero mañana Que pasen buenas noches